No es un adiós Que no lo haga Pero tus besos ya no encienden mis mañanas Me quedará el recuerdo De ti mientras me alejó Y me he perdido En una espiral de besos En una señal de humo Que me lleva hacia lo incierto Y me he perdido En una espiral de dudas De amantes efímeros Mientras me reencuentro Yo respiro Pero a ti te falta aire Asumo la culpa Y me arriesgo a equivocarme Sé que me delata El delirio y la pena Que me provoca No amarte como quisiera Me quedará el recuerdo De ti mientras me alejó Y me he perdido En una espiral de besos En una señal de humo Que me lleva hacia lo incierto Y me he perdido En una espiral de dudas De amantes efímeros Mientras me reencuentro Y me he perdido En una espiral de dudas En una señal de humo Mientras me reencuentro En una espiral de dudas En una espiral de dudas Gracias.